Cuando ya yo no te quiera, no quiero grito, ni te mande mensajitos, no quiero grito. Cuando yo te deje sola, no quiero grito, me vayas pa' Puerto Rico, no quiero grito, 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 e-yah, no quiero grito, no quiero grito, no, 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 no. E ahora, e ahora, e ahora, e ahora. Cuando no te des besito, no quiero grito, ni te cante merenguito, no quiero grito, cuando yo ya no te quiera, no quiero grito, ni te mande mensajito, no quiero grito, 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 chichi mi chico el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!